este como como es un poco el proceso de beatificación como como es que se produce evidentemente todo el impacto de la muerte de María Laura ayuda a profundizar su vida a conocerla un poco más a través de sus escritos de los testimonios de todos los que aquellos que la conocieron pero cómo se llega a considerarla como como beata ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué se tiene en cuenta? Sí, después de tres años de su muerte el Vescovo de Como, Monsignor Maggiolini, ha pedido a las hijas de la cruz de escribir la vida de su María Laura. Yo era aquella que la conoceva forse mejor y los superiores han dado a mí el encarico, yo he transmitido simplemente la verdad de su vida, la percepivo una vida positiva, pero en ese tiempo hemos descubierto los suos escritos. I suoi escritos eran simples reflexiones, preghiere que escribía en momentos de alegría o de sofrimento. Y esto, naturalmente, me han ayudado a descubrir María Laura en profundidad. Yo la estimado, la amado, colaborado con él, pero la suya simplicidad, la suya humildad no me han mai permiso de ir oltre, de leer en profundidad la suya vida. Y estos escritos han abierto la verdad. Y estos escritos han servido para iniciar la parte de la diocese el camino y el proceso. Y después, después de cinco años, han sido presentado a Roma. Cuando se ha estado el proceso de beatificación a Roma, naturalmente la cosa que más ha colpido subido fue el perdón. Y el perdón es estado percepido como verdad, no un momento así, de emoción. Infatti, en sus escritos, María Laura, muchas veces, escribía cosas como estas. Y ofro la vida para ellos. Y ofro la vida para ellos. Y oración silenciosa. Eucaristía. Offerta de la vida. Y ofro la vida para ellos. disponibles hasta dar la vida como Jesús y esto es lo que eran en sus escritos y suor Maria Laura ¿me escucháis? sí suor Maria Laura poche settimane prima della sua morte seguendo la televisione la commemorazione dei martiri del XX secolo così si è espressa noi ci diamo da fare però non siamo mai capaci di dare tutto noi stessi questa donazione totale è nel martirio ma quello solo Dio lo stabilisce e qui qui è che è che è che è che è che è